¡Buenos días maloves! ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. En este vídeo lo que vengo hoy a enseñaros es como yo hago los prints para que tengan una calidad, la que yo quiero y por eso vengo a enseñaros el como yo lo hago para que en vuestras casas también lo podáis hacer igual y os haga fenomenal. Entonces lo que voy a estar haciendo ahora es pintar este boceto que tenía que sí que la verdad es que tenía muchas ganas de darle color y que estuviera en print así que nada me pongo a pintarlo y ahora os sigo contando si queréis venir conmigo en este super viaje de la impresión pues yo encantada. ¡Hasta ahora! ¡Buenos días! Vale, como estáis viendo esta ilustración la he hecho con el iPad así que ahora lo que estoy haciendo es exportar a Photoshop y ahora os voy a estar contando pues todo lo que hago que a ver no es difícil pero bueno tiene sus truquillos es algo que yo he ido poco a poco aprendiendo con el tiempo y entonces a ver lo que he hecho es exportar todo este archivo en PSD. ¿Por qué? Porque sí que me va a ser muy útil a la hora de trastocar, a la hora de cambiar los niveles que como veréis en un poquito más adelante. Entonces por ejemplo me viene ahora muy bien como estáis viendo en retocar estos pequeños fallitos, estas pequeñas cosas y luego por ejemplo también me di cuenta como que todo a ver es bonita la imagen en sí pero sí que quería darle como un punto a destacar. Entonces pensé en cambiarle color del pelo y al final me decidí por este azul que yo creo que le da un toque muy guay. El primer tipo de papel del que os voy a hablar y con el que yo imprimo es el mate. Entonces muy importante lo que vamos a hacer ahora siempre cuando tenemos cualquier tipo de archivo hay que asignarle un perfil de color. En edición asignar perfil y ahí lo que le vamos a hacer es elegir mate. ¿Por qué? Porque es el tipo de papel en el que vamos a imprimir. Al final todas las características y todas estas menús desplegables que tengamos van a estar siempre teniendo el mismo perfil de papel. Entonces es muy importante que siempre dijamos lo mismo. Como habéis visto al cambiar el perfil lo que nos ha hecho también es cambiarnos el tono de la imagen un poco. Entonces por eso os decía que es importante mantenerlo en capas porque ahora por ejemplo yo puedo coger y todos estos tonos que me han cambiado un poco que se han oscurecido. Puedo modificar los niveles o modificar la saturación o darle más intensidad en X partes. Así vuelve otra vez la imagen a ser como la que yo quiero que sea. Otra de las cosas también que es muy importante y que os voy a estar contando ahora es el cómo se va a ver el papel. Y eso lo podemos ver en vista, ajustes, vista, ajuste de prueba, a medida. Esto es una herramienta que tiene Photoshop que la verdad es como muy muy útil porque en función del tipo de papel que elijamos nos va a mostrar en pantalla que la imagen sea lo más parecido a cómo va a ser el resultado real en papel. Entonces a mí esto yo cuando lo descubrí fue una pasada porque vas pinchando y te va cambiando la imagen. Los papeles mate siempre suelen también hacer que las tintas sean menos nítidas o que el color sea menos intenso. Entonces esto es muy muy importante porque por ejemplo si yo lo elijo, pongo el papel mate, ahora como se me han oscurecido, se me han apagado un poco los tonos, puedo volver a otra vez tras tocarle los niveles y ajustarlo de tal manera que a la hora de imprimirlo no pierda nada del color que yo quiero. Vale, ahora mismo ya está justo con los tonos que tenía que tener, así que nos vamos a ir a imprimir. Archivo como siempre y luego imprimir. Entonces aquí viene ya el sumo de toda la historia. A ver, no es complicado pero eso sobre todo hay que tener en cuenta cositas. Es muy muy importante cuando vamos a imprimir, igual que en todos estos ajustes, siempre que todo aparezca con el mismo tipo de papel. Lo primero que vamos a hacer en configuración de impresora es elegir la impresora que tenemos. A ver, es obvio pero hay muchas veces que a lo mejor esto está en otro tipo de impresora o sobre todo si trabajamos en casa y luego en una oficina. Entonces bueno, ahí luego le vamos a dar ajustes de impresión y aquí va a ser siempre muy muy importante, sobre todo que el tipo de papel sea el que nosotros, en este caso mate, el que nosotros tengamos. Luego como no se puede elegir en este caso la calidad, pues nada. También importante que el color esté marcado en color porque si no, y esto me ha pasado a veces que a lo mejor estaba marcado en blanco y negro y de repente la imagen está en blanco y negro. En este caso yo le voy a dar a sin márgenes porque esta impresora tiene esa opción de poder hacer prints sin márgenes. Y ahora como veis en este lado izquierdo hay una cosa que se llaman predefinidos de impresión. Y esto significa que toda esta configuración que yo he puesto en la parte derecha puedo guardarla y ponerle un nombre. Así para la próxima vez que yo quiera por ejemplo hacer una impresión A4 en color con el papel mate no tengo que ir punto por punto eligiendo todas estas características sino que directamente me lo guardo en un preset y así solo tengo que pincharlo y darle a aceptar y ya está. Esto es una herramienta mega útil, tanto eso, si quieres hacer los prints o si quieres tener todo configurado para hacer stickers o para hacer postcards o para hacer cualquier tipo de cosa, os recomiendo mucho que os hagáis vuestros presets más que nada porque os va a facilitar la vida y os va a ahorrar también tiempo. Así que bueno termino de configurar todo esto, le damos a aceptar. Aquí como estáis viendo también es muy importante siempre que en la administración de color en vez de que sea la impresora quien gestiona los colores que sea Photoshop quien gestiona los colores porque es lo que luego os va a permitir hacer que en el perfil de impresora podéis elegir el tipo de papel. Así que esto igual, muy importante detenerlo. Luego también interpretación perceptual y ya como último le damos al botón de imprimir. Como veis aquí va saliendo. ¡Ay qué emoción! Siempre ver la impresión ya en la mano es una emoción. Ahora de todas formas en un poquito en cuanto configure también para el tipo de papel o los tipos de papeles siguientes os haré la comparativa pero bueno de momento tiene bastante bastante buena pinta. ¡Ay qué emoción! Es que es genial. El siguiente papel que vamos a estar haciendo es el semi gloss y en realidad todo esto es exactamente los mismos pasos. Lo único que hay que cambiar es en vez de poner papel mate que todo esté seleccionado papel semi gloss o el papel que vosotros y vosotros tengáis. Entonces más o menos esta configuración va a ser exactamente igual. solo cambiar el tipo de papel, le damos a aceptar y igual aquí también muy importante que todo esté con el semi gloss puesto en este caso y en este punto lo que estoy haciendo es imprimirla en vez de en A4 completa estoy utilizando un A4 para imprimir dos A5 o sea que sea ilustración a mitad de papel. Y lo último, ya vamos así un poquito rápido porque es básicamente lo mismo estoy ahora configurándolo todo para hacer tarjetas como estáis viendo tenía un A4 y con la imagen voy a hacer un A6 es bastante pequeño y la verdad es que yo os recomiendo que para hacer este tipo de cambios de tamaño lo hagáis, todas las carpetas las unáis y para que sea un archivo con un único archivo y luego de este archivo si le pincháis, aunque aquí no sale, pero si en la capa pincháis el botón derecho hay una opción que es convertir en objeto inteligente que es como va a salir como con este cuadradito en la capa pero bueno, eso lo que va a hacer es que cuando cambiamos el tamaño de la imagen no pierda calidad. Entonces, ahora vamos a seguir exactamente igual como este papel de carta en realidad es mate voy a hacer pues igual que en el primer punto ponerlo todo configurado con papel mate darle a imprimir y a ver cómo queda y ahora os hago así como la review y la valoración de cómo quedan las tres diferentes impresiones. por último ya lo único que estoy haciendo es hacerle los surcos a estas tarjetas para luego poder doblarlas y bueno, es que yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho todo esto ha quedado la verdad es que bastante bien ahora os voy a enseñar la diferencia porque sí que es cierto que entre el papel más mate y el papel más brillante hay una ligera diferencia supongo que es porque tampoco no he cambiado niveles ni nada el de la última parte para enseñaros pero bueno, no pasa nada entonces aquí este es el resultado del papel mate este es el papel sin brillo tanto las tarjetas como el A4 los tonos son prácticamente idénticos, son iguales y ahora os voy a enseñar el cómo quedan con el papel brillante o con el papel semi-gloss como veis han una ligera diferencia sobre todo se nota mucho en el amarillo, de los zapatitos, del bolso y eso es porque básicamente no le he trastocado los niveles pero bueno, yo creo que ha quedado así muy bien así que nada, espero que os haya sido muy muy útil este vídeo que le deis un like porque me hace mucha ilusión y sobre todo me ayuda a seguir haciendo estos vídeos y si ya por último os queréis suscribir ya me hacéis muy feliz así que nada, espero que tengáis muy muy buena semana nos vemos dentro de poquito, chao Chau! 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 ¡Suscríbete!